¿No les ha pasado que a veces están escribiendo y de pronto sienten que lo que están haciendo es algo que de alguna manera supera sus capacidades actuales? A mí me ha pasado por mucho tiempo. A veces me pasa cuando intento cambiar estilos, sobre todo cuando intento escribir ciencia ficción, pero es algo bastante normal. El detalle cuando nos llega esa sensación de habernos topado con un muro se debe a que estamos haciendo algo nuevo. Y no, déjenme decirles que no se debe a que sean malos o que lo que están escribiendo esté mal. Es todo al contrario. Se debe a que lo que están escribiendo o la forma en la que lo están haciendo es nueva. El miedo es solo un indicador de que están haciendo algo nuevo por primera vez y que va a tomar tiempo para poder dominar ese nuevo estado. Pero, ¿cómo se llega a ese nuevo lugar? Se preguntarán. Pues, de la única forma que ha existido desde el inicio de los tiempos, escribiendo. En este nuevo episodio del podcast hablaremos sobre el hecho que muchos tratan de evitar, pero que si realmente quieres ser escritor vas a tener que enfrentarte tarde o temprano. Vas a tener que escribir bastante. Yo soy Jairo Morales, espero que se encuentren bien allá donde sea que se encuentren. Es momento de ir por un poco de café o un té o una cerveza, lo primero que tengan a la mano. Y comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. El escritor inglés Neil Gaiman siempre ha contado esta anécdota que durante sus firmas de libros, muchas personas se le acercan no solo para pedir su firma en sus cómics o novelas, sino también para pedir consejos. Es algo que cualquiera de nosotros haría si es que conociéramos a nuestros héroes literarios. Bueno, el caso es que Gaiman cuenta que muchas de esas personas le preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser escritor? A lo que él le responde, pues tan solo tienes que escribir. Él cuenta que generalmente cuando da esa respuesta a las personas se le quedan mirando, quizás asombradas porque esperaban alguna otra respuesta mágica que les evite aquel camino de escribir. Nos cuenta además que algunas personas le devuelven a preguntar, pero ya estoy escribiendo. A lo que él vuelve a responder, en ese caso termina lo que estás escribiendo y empieza a escribir otra historia. Usualmente cuando da esa respuesta a las personas le agradecen por la firma y el consejo y se marchan pensativas, intentando comprender a qué se refiere exactamente. Y yo se los voy a explicar ahora mismo. Termina lo que estás escribiendo, se refiere exactamente a eso. A que si tienes un cuento, un poema, una novela, sea corta o larga, debes terminarla. Pero ojo, aquí Gaiman no dice algo y eso es importante. Él nunca menciona que aquello que estás escribiendo debe ser perfecto o bueno, o incluso tampoco dice que debe gustarte. Simplemente se limita a decir que termines lo que estás escribiendo. La razón de esto es porque terminando la historia o la canción o la pieza musical que estés componiendo, podrás observar qué cosas crees que funcionan y qué otras cosas no. Termina lo que estás escribiendo, se trata de observar con ojo crítico, pero también con calma lo que has creado. Comprender que seguramente hay cosas que te faltan pulir y algunas otras en donde quizás estés comenzando a ver florecer como un buen escritor. Pero de vez en cuando me viene esta pregunta que estoy seguro muchos de ustedes también la tienen. ¿En qué momento me vuelvo escritor? No estoy seguro si ya hice esa pregunta en episodios anteriores, pero les puedo decir que un escritor escribe. Así que si ya te encuentras escribiendo, felicidades, ya eres escritor. Lo que toca a continuación es seguir escribiendo. Verás que poco a poco comenzarás a encontrar un camino en medio del desierto y podrás saber hacia dónde dirigirte. Hace algún tiempo alguien mencionó que escribir era como perseguir el horizonte, o sea que había que seguir caminando. Ahora, si creen que deberían estar escribiendo pero por alguna razón que desconocen no logran sentarse delante de la computadora o de la página en blanco, pues ahí hay un tema que tendremos que discutir en un próximo episodio. Pero les puedo adelantar algo que hago. Siempre que termino de escribir un primer borrador de una novela, me regalo una pluma como recompensa por haber terminado de escribir una historia que antes no existía en el mundo. Es algo que me motiva. No es la razón principal, pero al final de cuentas es un agradable regalo que me permito cada vez que termino de escribir una novela. Así que si eres de los que está escribiendo y que además están finalizando lo que escriben, continúen con la siguiente historia. No necesitas comenzar a escribir una novela de la noche a la mañana. Es bastante complicado y requiere de cierta disciplina al comenzar a escribir una novela de 60 mil palabras, por ejemplo. Y además necesita de un esfuerzo mental bastante grande si es que quieres terminar ese primer borrador. Pero no dejes que esos números o palabras como esfuerzo o disciplina te desanime. Es algo natural que irás descubriendo en el proceso de la escritura. Así que ya lo sabes. Sigue escribiendo. Si ya lo estás haciendo, termina la historia que tienes ahora y comienza una nueva. Y si ya estás escribiendo, felicidades. Ya eres escritor. Hace algunos días alguien me escribió en Instagram pidiéndome un consejo acerca de algo que le había sucedido. Esta persona me comentó que por alguna inexplicable razón su computadora había comenzado a fallar y que gran parte de sus archivos se eliminaron, estando dentro de sus archivos todo lo que había escrito hasta la fecha. Me imagino que habrán sido desde ensayos, guiones, cuentos, poemas, en fin. Ustedes comprenden la situación. El detalle fue que comentó que había intentado reescribir todo aquello que había perdido. Comentó que recordaba en su mayoría todo lo que había escrito pero que generalmente no se sentía igual. Y automáticamente recordó una historia similar que le pasó a nadie más que Ernest Hemingway. Así que le respondí eso. Y se los cuento a continuación a ustedes. No sé si ya lo hemos escuchado antes. Se sabe que había... Hemingway se encontraba en Suiza en ese momento trabajando como periodista. Y allí la gente vio sus escritos, gente del medio literario, del mundo editorial, y le dijeron, oye, nos gusta lo que estás haciendo. Quisiéramos ver qué otras cosas has escrito. Y por ese momento Hemingway vivía en París con su esposa. En donde, bueno, Hemingway le pidió a su esposa, oye, mira, estoy en Suiza, trae mis manuscritos. Y pues la historia empieza de que su esposa puso todos sus manuscritos, todos los manuscritos de Hemingway en una maleta y se marcó en un tren desde París. Al llegar a Suiza, ella bajó del tren, se encontró con su esposo, con Hemingway, y se dio cuenta de que la maleta no estaba. Por alguna razón, en algún momento había... se había descuidado y la maleta alguien se la había robado. Y pues la historia es esa. Todo lo que Hemingway había escrito en esa maleta se sabe que eran historias, comienzos de novelas, argumentos, cuentos, breves ensayos, algunos poemas. El tema es de que había muchas cosas de Hemingway. Habían dos cuentos que se salvaron. Uno de ellos fue publicado, no recuerdo el título ahora, y otro de ellos lo tenía Gertrude Stein en ese momento en su despacho, porque lo había leído y le había dicho que aún nadie lo quería publicar. El fin es de que la maleta, con todos los cuentos, todo lo que Hemingway había escrito hasta la fecha, hasta ese momento, se había perdido. Alguien se lo había robado. Lejos de enojarse, lejos de demostrar un temperamento furioso, que es como la mayoría lo conoce. Se encogió de hombros y le dijo a su esposa, ok, sabes que no hay problema, está bien. Y comenzó a escribir desde cero. No sé si reescribió alguna historia, se sabe que no, porque aprovechó ese detalle en donde, ok, no tengo nada más que me ate a lo que estaba escribiendo, no tengo nada, estoy en cero nuevamente, voy a empezar a escribir. Voy a agarrar todo lo que hice y voy a escribir con lo que aprendí. Y meses después publicaría esta novela increíble que es Fiesta, o The Sun Also Rises. Por supuesto, a lo largo de los años, muchas personas han debatido este hecho de la pérdida de la maleta de Hemingway con los cuentos y con todo lo que había escrito. Y dicen que de no haberse perdido aquella maleta con todos los escritos, posiblemente Hemingway había demorado unos 10 años en llegar al nivel al cual llegó en unos meses. También hay otras personas que les gusta pensar en qué pasó con esta persona que robó la maleta con los cuentos, qué fue lo que pensó cuando abrió la maleta y se encontró esos escritos, y qué pasaría si en tiempos modernos como ahora esa maleta se encontrara. Hay cuentos escritos, en realidad. Creo que hay un libro titulado La maleta de Hemingway. A lo que voy es, hablando de este problema que me contaba esta persona, de que todo lo que había escrito hasta la fecha se eliminó y cómo intentó reescribir, pero no funcionaba, pues le dije eso, le conté esa historia. Creo que la mejor respuesta que puedo dar es, escribe desde cero, no las historias que tenías. Lo que sí puedes hacer es agarrar todo lo que aprendiste escribiendo esa historia y escribir lo que quieras ahora. Ya nada te detiene. Muchas veces nos pasa de que estamos escribiendo una historia y se nos ocurre una historia que sabemos que es mejor, con un estilo que sabemos que es mejor. Y decimos, ya, cuando acabe esto voy a escribir y cuando acabe esto voy a recién dedicarme a escribir esta nueva historia que sé que va a ser mejor. Pues, ¿sabes qué? Imagina que se perdió tu maleta. Imagina que se perdieron tus cuentos, tus escritos, tus manuscritos y no tienes nada. Recuerda lo que les dije hace algún tiempo y lo que les repito siempre, para escribir solamente necesitas un lapicero y un papel. Siéntate y escribe esa historia que quieres, no esperes. Por supuesto, recordemos también lo que les digo hace unos minutos, que es, termina lo que estás escribiendo, sí, claro. Pero también hay que entender que hay historias que simplemente no funcionan o simplemente historias que no son para ser escritas en este momento. Y eso fue la historia de Ernest Hemingway con su maleta y eso fue la respuesta que le di a esta persona. Si estás escuchando esto, espero que sigas escribiendo. Ahora quiero aprovechar y decirles algo bastante cierto. Quizás en algún momento sentirás que no vas hacia ningún lado, que quizás lo que estás haciendo no vale la pena o que ya ha sido dicho antes. Pues tengo algo que decirte. No es así. Lo que estás escribiendo, por supuesto, cabrá la pena y estoy casi seguro que no se ha dicho nunca antes. Puede que sea el mismo tema, pero nunca será y nunca tendrá tu punto de vista, nunca tendrá tu voz, ni tu visión, ni tu pasión. Soy fiel creyente de que todos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de contar una historia. Hace tiempo escuché a alguien decir que toda persona tiene un libro por escribir, eso es lo que no lo saben aún. Así que es importante que entiendas que habrán días en donde te sientas perdido o perdida. Yo me siento así últimamente. Es solo que uso este podcast para descargarme y en el proceso ayudarles. Espero ayudarles. Lo que deben considerar es que no importa lo que pase, siempre cuenta tu historia. No dejes que te callen. Por supuesto, esto es muy importante tener amigos que les guste lo mismo que a ti. Personas que disfruten también del arte, personas sensibles frente a la literatura, personas sensibles frente a películas, personas sensibles frente a música, cualquier tipo de arte, la pintura, lo que sea. Porque esas personas te van a alimentar a ti y te van a alimentar tu alma. Hace tiempo, mientras navegaba por TikTok, en vez de estar escribiendo, por supuesto, encontré a alguien que mencionaba que es bastante necesario para el artista poder sentir que es lo que quieres ser. Antes de ser el escritor que te imaginas, es mejor que comiences a ser ese escritor. Es un detalle de tratar de verte y sentirte como tal. Porque siendo así, vas a poder avanzar como te gusta, como tú quieres. Si te imaginas en algún momento tener un escritorio con tu laptop o una pantalla y un teclado y un mouse, pues hazlo. Trabaja para tener eso, pero sigue escribiendo en el proceso. No lo pongas como una excusa a esa va a ser la meta para recién escribir. No. El escritor va a escribir con lo que tiene. Empieza en donde estás, con lo que tienes. Empieza y poco a poco ve construyendo el ambiente que tú deseas para ti. Si te imaginas tener una habitación con plantas, con unas ventanas grandes, con un jardín al fondo y todo lo que sea. Ok, perfecto. Vas a construir eso poco a poco, pero vas a tener que escribir tu historia. No esperes a tener el ambiente adecuado para escribir. Charles Bukowski escribió en algún poema en donde vas a escribir así estés echado en cama durante ocho o diez horas al día. Vas a tener que escribir por más que estés trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Vas a tener que escribir por más que tengas niños o bebés que cuidar. Vas a tener que escribir por más que aliens estén invadiendo la ciudad y todo esté en llamas. Vas a tener que escribir por más que hay una pandemia, por más que el mundo se esté cayendo a pedazos y por más que sientas que quizás tu vida no vale nada en estos momentos. Escribe, porque allí encontrarás el valor de la vida y encontrarás lo que significa mantenerte de pie, porque escribiendo vas a encontrarte y escribiendo vas a contar tu historia y lo que sientes. Y no importa si tú quieres escribir algo como el Sino de los Anillos, no importa si quieres escribir algo como, no sé, Ready Player One o la última novela de Victoria Schwab o algo de Pérez Reverte. Cuenta lo que quieras. Cuenta con tu forma, con tu voz, con tu historia y poco a poco encontrarás un camino, un camino en donde solamente tú estás, en donde te sentirás cómodo o cómoda y podrás contar la historia que quieras sin ningún problema. Vas a tener que escribir bastante, porque las palabras cuentan y los cuentos que tú escribas, las novelas que tú escriban que no te gustan, pues no importa. A la larga son un ejercicio para poder llegar a esa historia que en algún momento vas a escribir. Les contaba en episodios anteriores lo que pasó con Ray Bradbury. Él empezó a escribir desde los 12 años, escribió cuentos todos los días de su vida por 10 años, hasta que en algún momento escribió un cuento titulado La playa y se dio cuenta de que había llegado a ese punto de su vida en donde tenía su voz, tenía su estilo, tenía su perspectiva, su pasión, su visión y todo eso. Y va a suceder. Llegará el momento en donde te des cuenta que termines de escribir un cuento o un poema o una breve novela y te mirarás al espejo y te sentirás increíble y cuando salgas a caminar por la calle te sentirás increíble y te sentirás vivo y te sentirás extasiado porque habrás descubierto algo que antes no sabías que tenía y era tu talento, tu pasión y tu forma de ver las cosas. Así que eso es, cuenta tu historia, no dejes que nadie te calle, cuenta la historia que quieres de la manera en la que quieres y escribe bastante para llegar a eso que tú deseas. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que les haya gustado y hayan encontrado un poco más de esa seguridad que buscaban. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Jairo Morales Books y en Twitter como Jai Morales. Si tienen alguna duda o consulta siempre pueden escribirme, si se preguntan qué libro me encuentro leyendo en estos momentos, la respuesta es La Era de la Supernova del escritor chino Xi Xin Liu, editado al español por el sello Nova. Lo pueden encontrar en sus librerías más cercanas. Una cosa antes de despedirme y es que recuerden que pueden poner reviews del podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y en cualquier lugar donde esté este podcast. Traten de poner 5 estrellas o dejar comentarios comentando qué les gusta de este podcast para que el algoritmo piense que soy importante y me lleve a otros lugares. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del escritor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.